En el último día de vacunación a adultos mayores en esta ciudad, el señor Zacarías Ojeda, de 106 años de edad, fue la persona con mayor edad que fue vacunada, originario de esta cabecera municipal. El hombre fue llevado por su hija en silla de ruedas y a su ingreso fue ayudada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y los servidores de la nación, quienes al ver los datos se sorprendieron de la edad del señor informando que era la persona de mayor edad del que tenían conocimiento en estos días de la campaña de vacunación. En ese sentido, los responsables de la logística mencionaron que por su avanzada edad se le dio prioridad y luego de ser vacunado lo pasaron a un salón para observar durante 30 minutos sus signos vitales y posteriormente fue autorizado su salida y llevado por su familiar a su domicilio particular ubicado en la colonia El Tepetate de esta ciudad. Zacarías dijo sentirse bien y el ser vacunado solo sintió el mínimo dolor pero con la tranquilidad de que ahora debe esperar el tiempo señalado por las autoridades de salud para lograr la inmunidad. Se dijo triste por tantas muertes que ha causado la epidemia y pidió a todos seguirse cuidando. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.